Vengan a mí los cansados que yo los haré descansar Vengan a mí los sedientos de paz Vengan a mí los que buscan el sentido y la verdad Vengan a mí los que buscan y no hayanar Vengan a mí los cansados que yo los haré descansar Vengan a mí los sedientos de paz Vengan a mí los que buscan el sentido y la verdad Vengan a mí los que buscan y no hayanar Yo soy el que mudece los vientos, yo soy el que dividió la alma Yo soy el que murió en el madero y descendió a los infiernos y derrotó a Satanás Yo soy el que murió en el madero y descendió a los infiernos y derrotó a Satanás Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, que yo te daré la razón del vivir Ven a mí, ven a mí, ven a mí, que yo te daré la razón del vivir Y si tú le miras dejará de ver el hombre que antes no podía ver Si tú le abres la puerta o él cenará contigo Si tú le das la mano, él caminará contigo Y te dará su fe pa' que pueda vencer Si tú le abres la puerta o él cenará contigo Si tú le das la mano, él caminará contigo Y te dará su fe pa' que pueda vencer Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, que yo te daré la razón del vivir Ven a mí, 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 que yo te daré la razón del vivir Acepta a Jesucristo y sigue su camino Te dará la vida, él te dará su paz Acepta a Jesucristo y sigue su camino Él dará la vida y él te dará su paz Le dará la vida, él te dará su paz Le dará la vida, él te dará su paz Le dará la vida y él te dará su paz ¡Suscríbete al canal!